La vida y el triste final de Rebeca Silva Actriz, modelo, bailarina y vedette, una de las grandes figuras del cine de ficheras y sexy comedias. Trabajó en más de 100 películas y programas de televisión. En 1971 debutó en la pantalla grande con la cinta Los Marcados, a la que siguieron El hombre y la bestia de 1973 y El tigre de Santa Julia de 1974. En 1979 su actuación en la cinta erótica le valió varios reconocimientos y la convirtió en una de las mujeres más deseadas de la época. Después de eso trabajó en numerosas sexy comedias. También participó en algunas telenovelas como La venganza, de 1977, Tú o nadie, de 1985, El engaño, de 1986, Un nuevo amanecer. De 1988 y Te amaré en silencio, de 2003. Muñecas de medianoche es una película dramática mexicana de 1979, dirigida por Rafael Portillo y protagonizada por Jorge Rivero, Isela Vega, Sasa Montenegro, Carmen Salinas, Rafael Inclán, Angélica Chain y Alberto Rojas. Se trata de una de las producciones más populares del género conocido como cine de ficheras, que fue muy popular en México a finales de la década de los 70 y en la década de los 80. Dos amigos deben disfrazarse de mujeres para intentar escapar de varios mafiosos que los persiguen. Van a llegar a parar a un cabaret llamado Las Muñecas, donde deben seguir con su plan para no ser atrapados por la mafia. Mars Attack, titulada de la misma forma en España, y Marcianos al ataque en Hispanoamérica, es una película estadounidense de comedia y ciencia ficción estrenada en 1996 por Tim Burton. La historia está basada en la serie de Cromos Mars Attacks de la marca TOPS, lanzada por primera vez en 1962. La película cuenta con un reparto coral repleto de conocidas estrellas como Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan, Annette Benin, Danny DeVito, Sarah Jessica Parker, Martin Short, Natalie Portman, Rod Steiger, Michael J. Fox, Jim Brown, Jack Black, Christina Applegate y la actuación especial de Tom Jones. Es una parodia de las películas de ciencia ficción de serie B de los años 50, con elementos de comedia negra y sátira política. Te amaré en silencio es una telenovela producida por Paloma Productions para Univision, protagonizada por Eduardo Yañez y Ana Carolina da Fonseca. Cuenta con las participaciones antagonistas de Sergio Kleiner y Alma Delfina, y además contó con un gran elenco internacional, Salvador Pineda, Lucy Gallardo, Henry Zaca y Marcela Peset, entre otros. Esta producción fue dirigida por Andréi Zinca. La novela se grabó en localizaciones de Los Ángeles. Fue una adaptación de Nano, una telenovela argentina de 1994. Cuando era niña, Celeste fue testigo del asesinato de sus padres. Su padre descubrió a su madre en la cama con otro hombre y mató a su esposa, pero el amante lo mató a él. El hombre huyó rápidamente de la casa, pero su rostro quedó grabado para siempre en la mente de Celeste. Aterrorizada, la niña escapó y nadie supo más de ella. 15 años más tarde, Celeste reaparece, pero es una joven sordomuda, debido al trauma provocado por la tragedia que presenció. La joven conoce a Camilo Moral, se enamora de él en secreto y toma fotos suyas sin que él se dé cuenta. Pero Camilo la descubre y termina enamorándose también de ella. El joven está investigando en secreto para encontrar a la niña que desapareció 15 años atrás a petición de Ofelia, la abuela de Celeste, sin sospechar que es la misma chica a la que ama. Lords of Dogtown, cuyo título en español es Los Amos de Dogtown, es una película dirigida por Katherine Hardwick en 2005 y escrita por el ex-skater profesional Stacey Peralta. El film está basado en la historia de hechos reales de los Z-Boys, un influyente equipo californiano de skateboard, ganadores de varios campeonatos del mundo en todo el país estadounidense durante la década de los 70. La última película en la que actuó fue McFarlane USA, es una película de deportes basada en la historia verdadera de un equipo de McFarlane, California. La película está protagonizada por Kevin Costner como el entrenador del equipo que los lleva a ganar el campeonato. Dirigida por Nicky Caro y producida por Walt Disney Pictures, la película se estrenó el 20 de febrero de 2015. Inspirada en una historia verdadera, la película sigue al entrenador Gene White, Kevin Costner, en la cual nota las habilidades de cómo corren sus estudiantes y forma un equipo que los lleva a un campeonato estatal de carreras, a campo a través. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Rebecca Silva. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.